EL HOMBRE Bueno, lo interesante es que realmente de qué manera y en qué forma se puede crear al hombre dentro de lo que se llama. Porque el error de la humanidad es que el hombre ya existe y no existe. Para ser hombre se necesita poseer los cuerpos físicos, astral, mental y causal, y haber recibido los principios anímicos y espirituales. Los pseudoesoteristas y pseudoocultistas creen que ya toda la humanidad posee esos cuerpos, lo cual revela falta de idoneidad en los investigadores de dichas escuelas. Porque si esos investigadores fueran victorios en el terreno de la investigación superior, se harían cuenta de que no toda la humanidad posee tales cuerpos. En nombre de la verdad yo sí puedo decirles que he investigado a fondo esta cuestión de los Juntos Superiores, y por mí mismo directamente he comprobado que no todos los seres humanos poseen tales cuerpos. En este caso, fabricar los cuerpos astral, mentales y causal, y recibir los principios anímicos es vital para poder convertirse en el mundo en verdadero. Antes de ese estado, uno no es más que un pobre animal intelectual condenado a la pena de vivir. Esa es la cruda realidad de los seres. Bien, pero vamos a ver cómo se crea el cuerpo astral, cómo se crea el cuerpo mental, cómo se crea el cuerpo causal. Eso es importantísimo. El fundamento, pienso, de toda la Gran Obra está en la elaboración del Mercurio. Y para elaborar el Mercurio se necesita un sencillo Artificio, que es el secreto del Secretón de la Gran Obra. Ese sencillo Artificio no es más que un arcano A.Z. de la Gran Obra está en la que podríamos formularlo en la siguiente forma. Conexión del Lingang Yoni sin eyaculación del Ens-Seminismo. Cuando uno consigue por ese sencillo Artificio, transmutar la Energía Creadora está, de hecho, en el camino del Éxito. Ante todo, el Mercurio no es más que el alma metálica del esperma. En Alquimia, el esperma es el Asoge Hembrú. Se dice que con ese esperma transmutado se denagora el Mercurio, que es el alma metálica del esperma. Bien, hay tres clases de Mercurio. Primero, el Asoge Hembrú, o sea, el Éxio Gehal, el esperma sagrado. Segundo, el alma metálica del esperma es el resultado de la transmutación, pues, del virus. Esa alma metálica es la Energía Creadora que asciende por los bordones ganglionares espinales hasta el cerebro. El tercer Mercurio es el más elevado, aquel que ha sido fecundado por el Azufre. En Alquimia, el Azufre es el Fuego Sagrado. No ignoran los esoteristas o los orientalistas que, cuando las corrientes positivas y negativas del Mercurio hacen contacto en el Triveni cerca del hueso con oxígeno, por inducción eléctrica despierta una tercera fuerza que es el Kundalini. Este Kundalini, estudiado como Fuego Serpentino, Anular, que se desarrolla en el cuerpo de la Zeta, es el Azufre. Obviamente que cuando las corrientes positivas y negativas del Mercurio hacen contacto en el Triveni cerca del hueso con oxígeno, despiertan al Fuego. Entonces el Fuego Sagrado, o Azufre, se mezcla por esas corrientes del Mercurio. Y de tal mezcla resulta, pues, el tercer Mercurio, que es aquel que ha sido fecundado por el Azufre. Una mezcla de Mercurio ya sufre, asciende por el canal membral espinal de la Nacorena, donde está el Cerro, despertando en los centros superiores del Cerro. Pero el excedente de ese Mercurio, fecundado por el Azufre, es el que viene a servir para la creación de los cuerpos existenciales superiores del Cerro. Cuando el Mercurio, fecundado por el Azufre, cristaliza dentro de nuestra sífilis, dentro de nuestro organismo en general, con las notas Do, Re, Mi, Fa, Son, La, Si, se forma el cuerpo astral. De manera que el cuerpo astral no es más que Mercurio fecundado por Azufre. Cuando mediante una segunda octava, Do, Re, Mi, Fa, Son, La, Si, cristaliza el Mercurio fecundado por el Azufre, asume la figura del cuerpo mental, de manera que el cuerpo mental es azul. Mercurio, también, fecundado por el Azufre, en una segunda octava. Pero cuando cristaliza el Mercurio fecundado por el Azufre, en una tercera octava con las notas Do, Re, Mi, Fa, Son, La, Si, se forma el cuerpo causal. Un hombre que tenga los cuerpos físicos astrales, es un hombre de verdad, que recibe los principios anímicos y espirituales. Un hombre auténtico. Antes de eso, no sé eso, si es animal, pero no. Ahora, bien vale la pena comprender todas estas operaciones del Azove o del Mercurio. Para eso, trazaré aquí un dibujo específico, definido, ¿no? Como una especie de botella primera, ¿no? O sea, Azove, ¿no? O sea, Azove, ¿no? Igual, esperma, ¿no? Sí. Esperma. Pero esa es esa primera botella, el primer recipiente de la origen a un segundo recipiente. que es el segundo Mercurio, ¿no? Segundo Mercurio. Y el segundo Mercurio es su persona. Debería, aunque sea Mercurio. Debería ser 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 Mercurio. Es el Mercurio profundado por el Azove. A ese tercer Mercurio es el más importante, porque el tercer Mercurio, que es bastante importante, es lo que llevaríamos en lo que se llama en los griegos el famoso Archeo o Archeos. Igualmente lo dicen el Archeo, el famoso Archeo. De ese tercer Mercurio, que es el Archeo, salen los cuerpos existenciales superiores del Ser. También encontramos el Archeo, que es el Macrocosmos, Archeo Macrocosmico. Ese Archeo Macrocosmico es la Nebulosa, donde salen los mundos. ¿Qué es la Nebulosa? Es el Archeo Macrocosmico, es una mezcla de sal, azufre y mercurio. También aquí está la sal en azufre y mercurio. La sal está contenida en el esperma sagrado y se sublima con las transnotaciones. De manera que en el Archeo del Microcosmos hay también sal, azufre y mercurio. Y en el esperma del Macrocosmico, en el Archeo del Macrocosmico. ¿Cuál viene a ser la sal aquí, Maestro? La sal está contenida en las secreciones sexuales. ¿SAL, SAL, SAL, SIN SAL? ¡Claro también! Pero que pasa por distintas sublimaciones. De manera que cuando se realizan las transmutaciones, también se transmuta la sal. En el Archeo del Microcosmos, de donde salen los cuerpos existenciales superiores del Ser, sal, azufre y mercurio. En el Archeo del Macrocosmico, también sal, azufre y mercurio. En el Archeo del Microcosmoso y del Macrocosmoso. De ese Archeo sale del Macrocosmos. Ahora, ¿qué es la nebulosa? En la nebulosa, en el Archeo del Macrocosmo, sal, azufre y mercurio. De allí salen las unidades cósmicas, los mundos. O sea que se confirma aquí que más arriba... Aquí abajo tiene que... Lo mismo. Si allá arriba, para que los mundos salgan, se necesita la materia prima, que es el Archeo, muestra de sal, azufre y mercurio. Aquí abajo, en el Microcosmoso, donde hay que elaborar también esta nebulosa particular indivina, con sal, azufre y mercurio, hacia el Más. Y de ella surge, como allá arriba, los mundos, aquí surgen los cuerpos existenciales superiores. Lo que el gran Archeo hizo en el Macrocosmoso, nosotros lo tenemos que hacer aquí en pequeño, dentro del Macrocosmoso, porque tal como va a ser realizado, así es como vienen a surgir los Cuerpos Existenciales Superiores y del Ser en el Hombre y Arenda de Dios. De manera que, entonces, se necesita crear el Archeo dentro de los otros. El Archeo es sal, azufre y mercurio, tanto arriba como abajo. Creado, pues, el Archeo, ese Archeo viene a cristalizar en los cuerpos. Un cuerpo es una muestra de sal, azufre y mercurio, tanto en lo físico como en lo mental y en lo cálculo. Ese es, pues, el Archeo. ¿Y cómo se fabrica el Archeo? Entonces ahí viene la cuestión de las botellas, ¿no? Primero Mercurio, segundo Mercurio, tercer Mercurio, pues, tres Mercurios, uno, dos y tres. El tercer Mercurio ya es el Archeo. Con eso es que se hacen los cuerpos. De verdad que esto, Gurdjieff lo habla desde un punto de vista ya del hidrógeno sexual y dos y no sé qué, habló a su modo como para disfrazar la cosa o como para allegorizarla. Nosotros lo estudiamos desde el punto de vista alquilista, a la luz del laboratorio, del antiguo, para llegar a comprenderlo a lo mejor y debidamente estintilizado, en forma negráfica. Ahora, ya fabricados los cuerpos, entonces necesitamos perfecciones. ¿Para qué? Para que esos cuerpos se perfeccionen se necesita forzosamente eliminar el Mercurio seco. ¿Y cuál es el Mercurio seco? Pues los Yoes. Si uno no elimina los Yoes, los cuerpos no se perfeccionan. Y los cuerpos que no se perfeccionan no pueden ser recubiertos por las distintas partes del Ser. Para que los cuerpos puedan ser recubiertos por las distintas partes del Ser deben perfeccionarse, convertirse en vehículos de oro puro. Pero no podrían esos vehículos convertirse en instrumentos de oro puro, si uno se elimina el Mercurio seco y el Azufre arsenicado. ¿Cuál es el Mercurio seco? Los Yoes. ¿Cuál es el Azufre arsenicado? Pues el fuego animal bestial de los infierros atómicos del hombre. Ese fuego que corresponde al abominable órgano culto articulado. Hay que eliminar el Mercurio seco y el Azufre arsenicado, para que los cuerpos existenciales superiores del Ser, creados con el Arche de la Quimia, puedan convertirse en vehículos de oro puro, de la mejor calidad. Esos vehículos de oro puro pueden ser recubiertos por las distintas partes del Ser. Y, al fin, todos ellos, perechándose y compenetrándose, sin confundirse, vienen a servir de envoltorio para nuestro Rey. Nuestro Rey, el Cristo Índice. Él se levanta de su sepulcro de cristal, cuando hay un envoltorio de esa clase, y se recubre con ese envoltorio para manifestarse aquí a través de los sentidos y trabajar con la humanidad. Así es como el Señor viene a la vida, surge a la existencia. El Cristo Cosimo, o sea, el magnés interior del alquilio. ¿Cuál es la piedra filosofal? La piedra filosofal es el Cristo Íntimo vestido con esos cuerpos de oro, o recubierto con esa envoltura de oro. Esa envoltura de oro formada por los cuerpos es el TOSOMA HELÍACO, el cuerpo de oro del hombre solar. . Cuando uno posee, pues, la piedra filosofal, tiene poder Jesús sobre la Naturaleza. La Naturaleza es el sabio de ese sentido. No sé, el elixir de la verdadera vida. No hay donde separar el cuerpo durante millones de años. La Naturaleza es... De manera que ese es el camino. El camino está en la alquimia. Ahora, no podría parecer... Fíjese usted la relación que hay en las minas, lo vemos entre los átomos de oro, propiamente, y el oro, y la soja. El sabor. ¿Sí? Y la plata también. ¿A la plata la amalgama? La amalgama. Y bien, dentro del organismo humano hace cosas similarias. Resulta que, como esos cuerpos de mercurio fecundado por Asurio, en esos cuerpos de mercurio, tiene que aparecer, entonces, el oro. Tiene que ser fijado en los átomos de oro. pero ¿quién podría fijar los átomos de oro en el Mercurio? No podrían ser fijados sino por un artífice, y no es otra cosa sino el famoso antimonio, el antimonio de la alquimia. El antimonio de la alquimia no es como se cree en la mera sustancia química, no, en la alquimia el antimonio es una de las partes de nuestro ser, habidísima en la trasfuntación del plomo en oro. Esa parte de nuestro ser especializada en eso, sabe fijar los átomos del oro en los cuerpos del Mercurio. Así es como los cuerpos del Mercurio vienen a convertirse en cuerpos de oro puro, de la mejor calidad. Cuando uno posee ya los cuerpos de oro puro, recibe también la espada de oro puro. Ya uno es un arcángel con la espada de oro puro, de la mejor calidad. Una espada que se revuelve, apendazadora y lanza fuego y llamas. Una espada de los arcángeles. En la que bien vale la pena, pues fijaros átomos del ojo en el Mercurio. Todo eso se puede hacer a condición de eliminar el Mercurio seco y el azufre arsénicado. Si alguien no elimina el azufre arsénicado y el Mercurio seco, sencillamente no logra crearlo, perfeccionar sus cuerpos hasta hacerlos de oro de la mejor calidad. Así pues, todo el secreto de la Gran Obra consiste en saber fabricar el Mercurio, hasta crear el Archevo, la nebulosa íntima particular, de donde han de surgir los distintos cuerpos. Ahora, ese es el camino del trabajo. Maestro, ¿cómo empieza a sentirse evidentemente la comunicación entre el íntimo y uno? Pues eso no es posible en tanto exista el Ego, en tanto no esté uno trabajando, o mejor dicho, en la disolución del ego. A medida que uno va disolviendo el ego, va habitando en comunicación con el íntimo. Mientras lo presume uno, lo presiente. El íntimo viene a manifestarse ya uno fuera del cuerpo físico. En aquellas horas, el cuerpo físico está en la cámara del Ego. Entonces viene algo el íntimo para insuírlo, para enseñarlo. Pero a medida que poco a poco el íntimo va surgiendo entre las profundidades del Ego. ¿Verdiendo al aspecto alquímico o de lo que nos está explicando? Sí. Las tres calcinaciones del Ego corresponden a la primera y segunda montaña y parte superior de la segunda montaña. ¿O las cocciones? Las tres cocciones o tres calcinaciones del Mercurio, ¿no? Son tres purificaciones a base de hierro y todo. Uno llega a la resurrección del Cristo en uno mediante tres purificaciones. Tres purificaciones a base de hierro y todo. Eso está representado en la Cruz por los tres clavos. Los tres clavos significan las tres purificaciones de hierro y todo. De manera que, entonces, hay tres purificaciones, son tres calcinaciones del Mercurio. La primera calcinación corresponde a la montaña de la Iniciación. La segunda corresponde a la montaña de la Resurrección. Y la tercera corresponde a los últimos ocho años de la Gran Obra. Los últimos ocho años de la Gran Obra. Nuestro, el Real Ser se manifiesta de distintas maneras. Es decir, en forma simbólica y por medio de palabras, el Real Ser interior profundo se manifiesta a uno, pues, a través del simbolismo o directamente, directamente cuando uno tiene la debida preparación, y a través del simbolismo también se manifiesta. Pero para que se manifieste el Real Ser, uno tiene que primero bajar, tomarse la molestia de bajarla en sentido de voluntario, a trabajar en la preparación del Mercurio. ¿Quién o no prepara el Mercurio? Pues el Real Ser tampoco tiene interés en manifestarse. La verdad es que todo el secreto de la Gran Obra consiste en la preparación del Mercurio. Dicen los sabios, darnos el Mercurio y por eso tenemos todo. La verdad es que el síntesis es algo de la Gran Obra en síntesis. Síntesis. Ahora, ¿cómo se llega a la Resurrección? Eso ya es trabajo de entregadores. No, pues ya, ¿para qué? De entregadores. Ahorita lo más importante es llegar a hombre. Claro. Convertirse en hombre antes de entrar en el Reino del Súpero. Claro. Porque el hombre, dice un códice de Anáhuac, dice, los dioses crearon a los hombres de madera, y después de haberlos creado, lo fusionaron con la Divinidad. Mas luego añade, no todos los hombres logran fusionarse con la Divinidad. El hombre fusionado con la Divinidad obviamente es el Superhombre. Ahora, la mayor parte llegan hasta convertirse en hombres, mas no alcanzan el estado del Superhombre. Para convertirse en un hombre verdadero, pues tiene que crearnos cuerpos. Pero sucede que hay muchos que han logrado crear los cuerpos y recibir naturalmente sus principios superiores, anímicos, espirituales. Son transformados en legítimos hombres, en auténticos hombres. Pero no han eliminado el Mercurio seco, ni la súplica senexada. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que no han perfeccionado esos cuerpos. No han logrado crear esos cuerpos de vehículos de oro puro. Han logrado crearlos, pero no han logrado transmutarlos en vehículos de oro de la mejor calidad. Se han quedado simplemente como hombres hanasmusianos. Hanasmusianos porque realmente no han eliminado el Ego. Esos son casos de fracasos. ¿Y el doble centro de gravedad, Maestro? Sí quedan con doble centro de gravedad. Una parte de su consciencia es el hombre interior profundo, el Ser, vestido con los cuerpos de oro. Pero la otra parte es la consciencia, vestida o embotellada entre los distintos diores, formando el Ego. Entonces quedan convertidos en magos blancos y negros a la vez. Hanasmusian con doble centro de gravedad. Es decir, son abortos de la Madre Cósmica, fracasos. ¿Hastró que fue el caso de Andramelec? Andramelec es un caso de Hanasmusian, con doble centro de gravedad. Un invoca a Andramelec en los mundos superiores y se encuentra que es un trono. Pero en otras ocasiones no viene un trono, sino viene el mago negro Andramelec. Y es el mismo con doble centro de gravedad. Es un Hanasmusian. Un Hanasmusian es un fracasso de la Granura, un aborto de la Madre Cósmica. La Madre Cósmica es la signatura astral del esperma sagrado. Es la estrella resplandeciente que brota dentro del mar, dentro del caos metálico. Es el esperma. Es la parte ígnea del Mercurio que nos guía y dirige la Granura, que nos ayuda en todo el trabajo de la Granura. La estrella Maris, la Virgen del Mar, que surge de ese mar interior como carga, que es el esperma. Y ahí surge esa estrella que no es otra cosa, sino la signatura ígnea del Mercurio. Ah, la estrella de Mares de cinco puntas. Estela Maris. Estela Maris. Esa es la estrella simbólica que guía a los tres magos. Esa es la estrella simbólica que guía a todos los magos. La que dirige la Granura. Estela Maris. La Signatura Astral del Esperma Sagrado. La Madre Divina, un Valido, Sánchez. Así es que hay que saberlo entender. Con ella se realiza la Granura. Pero, como les digo, si uno no elimina el Mercurio, se acumula a su Fios en el Estado, no logra fusionarse con la Divinidad. Y si no logra fusionarse con la Divinidad, se convierte en un aborto, en un fracaso. De manera que la Obra hay que saberla hacer correctamente. El Antimonio está dispuesto a fijar los átomos de oro en el Mercurio, a condición de que nosotros eliminemos, con ayuda de Estela Maris, eliminemos el Mercurio seco de las ufias cédicas. Si así procedemos, el Antimonio trabajará. Es fuerte y salga el oro en el Mercurio. Nuestro, alguien me dijo que uno pasa las primeras iniciaciones inconscientes. ¿Las primeras nueve iniciaciones son casi mecánicas o qué? Bueno, eso, pertenecen al íntimo. La personalidad no se da cuenta de esas cosas. Son las primeras iniciaciones y los misterios menores. Son el sendero probatorio, ¿no? Eso es cuestión de la probación, lo más importante. Y hay un momento en que tenemos que romper con esa cadena de los misterios menores. Lo fundamental para nosotros son las ocho grandes iniciaciones de misterios mayores. Eso es lo fundamental. Además, las iniciacioncitas esas de misterios menores, esas de los del sendero probatorio. Los discípulos aprendan. Una cadena que hay que rompera. Lo fundamental para nosotros es el trabajo en la Gran Obra. Eso es lo vital. Y a eso debemos dirigirnos, a realizar toda la Gran Obra. Para comprender los misterios de la Gran Obra, se necesita recibir el Don de ella. O sea, el Don de Dios. Si uno no ha recibido el Don de Dios, para poder entender la Ciencia de la Gran Obra, aunque la estudie, no la entiende, porque resulta que no se dirige al Intelecto, se dirige a la Conciencia. Toda la Ciencia de la Gran Obra va a la Conciencia, se pertenece a los funcionalismos de la Conciencia. Para que el Maestro aparezca y el alumno tiene que estar preparado. Preparado. Si. Si. Vean ustedes lo importante que es esto. ¿Cómo se puede hablar en el Alquimio sobre toda la Gran Obra? El Simbolismo de los Tres Reyes Magos. Al. Bueno, los Tres Reyes Magos son los colores de la San, los colores, mejor dicho, que presentan Mercurio cuando uno está purificando los cuartos. Se dice que en el crisol, entonces el crisol, tal crisol, el crisol sexual, es el maturio para un color negro en principio, un color blanco, eso puede, uno prosigue con el amarillo y luego culmina con el rojo. Ese es el simbolismo de los reyes magos, uno de ellos es negro, el otro es amarillo y el otro es blanco. En cuanto al rojo, el rojo es la púlpura, que todos ellos, como reyes, llevan puesta. Ese es el simbolismo de los reyes. Y la estrella que los guía a ellos, es la estrella, precisamente, de la mar, es la estrella maris, la que guía todo el trabajo, la estrella maris es la que guía todo el trabajo, la que hace todo el trabajo, estrella maris. Obviamente que entonces, pues cuando uno quiere convertir, digamos, el cuerpo en un reino de oro puro, tiene que dedicarse a eliminar el mercurio seco. Claro, todos esos yoes sumergidos que hay en el astral surgen con una fuerza de reyes perruzmante, horrorosa, y ese proceso, dentro de corrupación entre todos esos elementos, pues deben irse desintegrándolo, atacan viva lentamente los demonios, y se dice que entonces ha entrado en el reino de Saturno, ha empezado su trabajo en el cuervo, en el cuervo negro, y corresponde a Saturno. Cuando ya todos esos elementos comienzan a ser destruidos y desintegrados en el mercurio, el cuerpo va a echar comiense en plan de crecerse. Cuando ya han sido destruidos esos elementos, en su mayoría, ya entonces recibe uno en el astral y la química blanca, y la química de TAH, entre los egipcios, la química del hilo blanco. Entonces hay que continuar en el trabajo hacia adelante hasta el del químico de la ciencia y el mercurio astral en un cuerpo de perfección, prosigiendo con el trabajo de desintegrar elementos indeseables que hay en el cuerpo astral, que corresponden al mercurio sé. El fin del mercurio de ese astral le aparece con el color amarillo, pues la ciencia recibe la túnica amarilla de los grandes sustentos. Y prosigiendo en el trabajo, llegue a la mente de la ciencia, y ya no queda absolutamente ningún elemento indeseable en el cuerpo astral. Cuando ya todo el cuerpo astral, repito, pues ha sido purificado y perfeccionado, ya ha podido entonces, dijéramos, el antimonio, que es una de las partes de nuestro ser, fijar los átomos de oro en ese mercurio, entonces ese cuerpo astral ya queda de oro puro. Cuando ya es de oro puro, entonces se lo traga la Divina Madre fundamental y se recibe la púrpura, la túnica de púrpura, la púrpura de los retos. Vean pues ustedes los colores negro, blanco, amarillo, y luego la púrpura que llevan los retos. El mismo proceso se da para el mental, para el causal, hasta que cada uno de esos cuerpos sea de oro, y no podría verificarse, dijéramos, la resurrección del Cristo íntimo en el corazón del hombre, en tanto no estén los cuerpos todos convertidos en vehículos de oro puro. Ya de convertidos todos en vehículos de oro puro, de la mejor calidad, se penetran y compenetran mutuamente, sin confundirse, formando el famoso tosoma helíaco, el cuerpo de oro del hombre solar, que sirve de envoltorio para el Señor, para el Cristo interior. Él se levanta de su sepulcro de cristal y viene aquí a la manifestación, se envuelve con el cuerpo de oro, se expresa en carne y grueso, como un Mahatma Resurrecto, para enseñar a la humanidad, para trabajar por la humanidad. Ese es el objetivo. Pero ya van viendo ustedes el significado de los Reyes Magos y de la Estrella. En tanto al Niño, ese Niño es el Cristo Íntimo, el Niño que adora en los Reyes Magos, el Cristo Íntimo, que tiene que pasar por todo el drama cósmico. Durante el proceso este de la Alquimia, el Señor interior profundo trabaja terribilmente. Él, en el fondo, es ya el dirigente de la gran obra, porque la misma Estella Maris trabaja con su dirección. Él es el Jefe de la obra. De manera que cuando ya el Señor interior profundo ha terminado la totalidad de la gran obra, entonces es claro que Él resucita de nuevo. El Señor interior profundo, el Cristo Íntimo, nace como un Niño en el Corazón del Hombre y tiene que desarrollarse durante el trabajo esoterico. Tiene que vivir el drama cósmico dentro de uno mismo, y tiene que trabajar terriblemente dentro de uno mismo, porque Él se hace cargo de todos nuestros procesos emocionales, volitivos emocionales. Es una palabra, se hace hombre entre los hombres, y sufre las mismas tentaciones de la carne que todos, y tiene que vencer Él, triunfar hasta salir triunfante. Cuando ya sus vehículos todos son de oro, Él ha triunfado. Ya puede darse el lujo de vestirse con esos cuerpos y venir al mundo de la carne, para vivir como todo un adepto resumbre, triunfante y victorioso. Por eso es que para el Señor interior profundo, que es el Cristo Íntimo, son todas las salvadas, todos los amores, porque sólo Él es digno de toda majestad y honra, porque Él es nuestro verdadero salvador. Esta es la esencia del Salvatum Salvandus, de que se habla en el Gnosticismo del Iber Salvatum. Él tiene que salvarlos desde adentro. Él es el salvador interior, el jefe de la gran obra, el director del laboratorio, el magnés interior de la alquimia. Y vestido a él con los cuerpos de oro, es la piedra filosofal, la gema preciosa, el carbón cloro rojo. Quien posee esa piedra tiene el elixir de larga vida. Quien posee esa piedra tiene la medicina universal. Quien posee esa piedra tiene el poder de transmutar el plomo en oro, los polvos de proyección, etcétera, etcétera, etcétera. Esa piedra es muy, digamos, útil, elástica y perfecta. Es fusible, se puede echar entre el fuego, como la manteca, sin que se pierda. Uno puede echar manteca entre una sartén, por ejemplo, y y no se pierde. Es fusible. Así es la piedra filosofal, se sostiene entre el fuego. Se puede perder, dijéramos, el espíritu metálico de la piedra es el Cristo íntimo. Ese espíritu es un metal, hay una reducción metálica del oro en tal o cual cuerpo, y eso da origen a que aquel magnesio interior se escape. Entonces se dice del sabio que ha perdido la piedra filosofal, que la ha disuelto entre el agua. ¿Cuando se cae el Bodhisattva? Bueno, hablando de ese lenguaje ya fuera de la gran obra, tosco y rubro, yo diría que cuando se cae el Bodhisattva, ¿no? Pero realmente en alquimia se dice claramente, dice, cuando se echa la piedra al agua, cuando se disuelve en agua un día sábado. ¿Un día sábado? ¿Por qué un día sábado más? Pues hay que entenderlo esotéricamente, sábado es Saturno y es el reino de la muerte. ¡Ah! La piedra se pierde y queda sin la piedra. Y aquello del séptimo día de descanso que honraban los antiguos, ¿qué significado tiene? Eso está realizado, relacionado con la gran obra. Todo el Génesis está relacionado con la gran obra. El primer día del Génesis corresponde al trabajo en el abismo, y el primer sello del Apocalipsis. El segundo día del Génesis corresponde al trabajo en las aguas, en el cuerpo vital. El tercer día del Génesis corresponde al blastral. El cuarto día del Génesis al mental. El quinto día del Génesis al causal. El sexto día del Génesis es al sexto sello del Apocalipsis, ¿no?, al búdico, o al prisional. Y luego, pues, el séptimo sello o séptimo día de la creación es el día de descanso, porque el trabajo se hace en seis días superiores de tiempo. Al séptimo hay descanso. Y en el octavo viene la resurrección del Señor. La verdad que el Génesis y el Apocalipsis se complementa. ¿Pero hablan de esos siete días nada más? Cada día de esos es un año. ¿Cósmico? Sí. Un año terrestre, un año humano, porque la Gran Obra en síntesis se realiza en ocho años. Y ya en síntesis la parte superior de la Gran Obra son ocho años, ¿no? Aunque los periodos de trabajo y de preparación son muchos más, ¿no? Pero ya la última síntesis, el último periodo en que se concluye la Gran Obra se lleva ocho años. Los ocho años de Job. Los ocho años maravillosos. Siete días y en el octavo hay resurrección. La Obra se realiza, pues, por periodos de tiempo. Pero todo eso se puede realizar en una sola existencia bien aprovechada. El Génesis y el Apocalipsis son textos de Alquimia. El Génesis para vivirlo ahora mismo en el trabajo de la Alquimia, lo mismo del Apocalipsis. El Apocalipsis es el libro de la sabiduría. El libro de la Alquimia. ¿Y cuál es la...? El Apocalipsis no está desvirtuado en las diferentes traducciones? Es con el único que nos ha metido nadie. Como nadie lo entiende, nadie se mete con él. Se ha podido salvar gracias a eso. Pero toda la gran obra está en el Apocalipsis. Ese es el libro de la sabiduría. El libro donde están las leyes de la naturaleza. Cada cual tiene su propio Apocalipsis interior. Existe el Apocalipsis de Pedro, y el de Juan, y el de Pablo. También existe el Apocalipsis de cada uno de nosotros. Su propio Apocalipsis. Y hay dos formas de vivir el Apocalipsis. Cuando viene dentro de uno mismo, haciendo uno mismo la gran obra, o tiene que vivirlo con la naturaleza, con la humanidad en general. Por ejemplo, la humanidad actual ya rompió el sexto sello. Está aguardándose el momento en que rompa el séptimo sello. Cuando eso sea, habrá un gran temblado, habrá el cataclismo final, o la destrucción total de esta raza. Bueno, viví uno dentro de sí mismo, espabraza el racismo, y culmina con el Maestro Resurrecto. Los siete sellos son los siete cuerpos. Los siete cuerpos. El físico, el etérico, el astral, el mental, el capsal, el júdico, el átrico. El Apocalipsis es interior, profundo, y es para vivirlo dentro de uno mismo. Lo mismo que los cuatro Evangelios del Cristo son alquimistas, y son para vivirlo dentro de uno mismo. Y el Cristo está dentro de uno mismo, dentro de uno mismo tiene que encontrarlo, uno mismo. Es el director de todo el trabajo, del laboratorio. ¿Pero el Jesús histórico sí existió, Maestro? El Jesucristo interior sí existió. El mérito de él fue que hizo conocer la doctrina del Jesucristo íntimo particular de cada uno de nosotros. Ahí está su mérito. Él propagó esa doctrina. Como Gautama el Buda, su mérito está en que enseñó la doctrina del Buda interior de cada uno de nosotros. En Gautama el Buda se apoya en la doctrina del Buda íntimo de cada cual. Y Jesús de Nazaret hace conocer la doctrina del Jesucristo íntimo de cada uno de nosotros. Porque Jesús es Yechua, y Yechua es Salvador. La Madre Divina con la línea, antes de ser fecundada, es la Virgen Negra, que está debajo de los sótanos de todos los monasterios antiguos, y que se le honra con veladoras de color verde, esperanza de que algún día despierte el León Verde en fondo, en estado residual. Pero ya fecundada por el Lobos, entonces es la Madre, la Divina Concepción, con el Niño en sus brazos. Ese Niño es el mismo Lobos que desciende de su mundo y se hace Hijo de la Divina Madre particular de uno, aguardando el instante de entrar ya dentro del cuerpo de uno, para comenzar el proceso de la Gran Rosa, para realizar la Gran Rosa. De manera que Él es el Señor de la Gran Rosa, el Salvador de cada uno de nosotros. Él es Jesucristo interior, eso es lo que cuenta. El Jesucristo íntimo. Y Yechua significa Salvador, Jesús es Yechua, Salvador. Y cada uno tiene que encontrar a su Salvador interior. Entonces Jesús encarnó a Cristo. Jesús de Nazaret, el Gran Cabir Jesús, Él hizo la Gran Rosa. Y es un hombre que habló sobre el Jesucristo íntimo, que es el Señor de la Gran Rosa. Y el drama cósmico tiene que vivirlo nuestro Salvador interior dentro de nosotros mismos, aquí y ahora, en el trabajo de la Gran Rosa. Los tres traidores, por ejemplo, que son Judas, Pilatos y Caifás, son tres demonios. Judas es el demonio del deseo que cada uno lo carga en su interior. Pilatos es el demonio de la mente. Y en cuanto a que siempre encuentra disculpas, justificaciones invasivas para sus peores errores, y en cuanto a Caifás, es el demonio de la mala voluntad en cada uno de nosotros, aquel traidor que cambia al Cristo. Mejor dicho, que prostituya la parte de la religión. Caifás, en un sacerdote, ¿qué es lo que hace? Convierte el altar en el lecho de placer, y copula con las devotas, y vende sacramentos. Y cada uno carga a Caifás adentro. Mejorías Pilatos y que paso a los tres traidores que tradicionan al Cristo íntimo. Ellos son los que lo entregan a la muerte. Y todos los millones de personas que piden su muerte son los Joes de uno, que gritan, crucifixia, crucifixia. Y nuestro Señor interior profundo es coronado con corona de espinas, y es azotado, y eso lo puede ver todo místico. Y, por último, es crucificado. Al fin, baja de su cruz y es colocado de su sepulcro, y después, con su muerte, él mata a la muerte. Y lo último que hace es, después resucita en uno, vestido con los cuerpos de oro puro, vende el cuerpo ese tercer año, y vestido con los cuerpos de oro puro. Entonces, es ahí que tenemos ya la piedra filosofal. Dichoso el que la tenga, porque ese ya es el Maestro Resurrecto. Son los misterios del Evangelio que son para vivirlos aquí y ahora y dentro de nosotros mismos. La vida, pasión, muerte y resurrección del Cristo no es algo estrictamente histórico como creen las gentes. Es algo de actualidad inmediata, y que cada uno de nosotros tiene que realizar en su trabajo de laboratorio. Esa es la crua realidad de los otros. No es algo que corresponde al pasado, que sucedió hace dos mil años. No, Señor, es algo para vivirlo ahora. Y yo les doy testimonio de todo eso, porque a mí todo eso me ha tocado vivirlo. En estos precisos instantes, mi Señor Interior Profundo está entre su Santo Sepulcro. En el año 1978, mi Señor Interior Profundo lo susterá en mí y yo en mí, para poder hacer la gigantesca obra que hay que hacer por la humanidad. y será Él el que la hace, no mi insignificante persona que no es sino un instrumento. Pero Él sí es perfecto y Él la hace, porque Él es perfecto. Y ahora que yo estoy dando testimonio de lo que me consta, de lo que he vivido. No de lo que otros escriban, dejen de escribir. Yo digo lo que me consta. Esa es la crua realidad de los Reyes. Yo lo encarné hace mucho tiempo. Nació en mí un niño pequeño, cuando recibí la Iniciación de Tiferet. Pero él tuvo que crecer y desarrollarse dentro de un significante personado. Tuvo que pasar por todo su Dara Cóspito dentro de mi mundo. Claro que al hablarle a ustedes de esta forma, hablo lo que le costa. Ahora esté en estos momentos, después de haber pasado por el Calvario, éste no es ese santo segundo. Allá voy yo de cuando en cuando a besarse la lápida de su sepulcro, a guardar su resurrección. No hasta el 78, porque ha resurrecido el Señor. Claro, yo lo estoy haciendo por tercera vez. Digo por tercera vez, porque yo he hecho la Gran Obra tres veces. La hice en el pasado, Mahamantara. O sea, en la Tierra-Luna. Antes de que esta cadena terrestre hubiera surgido en la Existencia. Entonces trabajé por la Humanidad y realicé toda la obra. Luego, en la Lemuria, pues cometí el error cuando las revueltas, aquella de Los Ángeles, cayeron en la Generación Animal. Claro, eso fue en la Lemuria, cuando diente Mu. Entonces yo también cometí el error de cómo Bodhisattva, ya ni Bodhisattva, de caer en la Generación Animal. Entonces perdí la piedra, la hice al agua. Pero en la misma Lemuria volví y la hice subir. Luego, en la Meseta Central del Asia, cometí el error de que cometí el Conde Sanónime, o sea, de tomar Esposa, cuando ella se me estaba prohibiendo. Entonces volví echar la piedra filosofal al agua. Ahora, en esta Nueva Existencia, hice la Gran Obra, esta Placulia de la Resurrección del Señor, la tercera vez. ¡Qué hijo! La tercera vez. ¡Qué maravilla! Bueno, ya la he hecho tres veces. En la antigua Tierra Luna, la hice. Cometí el error allá de echar la piedra al agua, y allá me ido, me tocó volver a levantar las piedras, otra vez darle vida a las piedras. En la Lemuria, cometí el error de delinquir, y luego la misma Lemuria la echaron arriba otra vez. Y luego en la Raza Aria volví a delinquir, y en la Meseta Central del Asia volví a... Digo, luego aquí en la Raza Aria, que fue desde la Meseta Central del Asia, volví a echar mi piedra al agua, y ahora la estoy otra vez haciendo surgir a la Existencia. Por tercera vez. De verdad que ya tengo experiencia. Conozco el camino. ¡Ay, por favor! Conozco el camino. Lo conozco prácticamente. Lo que sí quiero decirles es que es una gran verdad. Cuando yo elaboré la Piedra Filosofal por primera vez, estaba fuerte. Podría ser la Piedra. Cuando la elaboré por segunda vez, fue más fuerte. Y cuando la elaboré por tercera vez, fue más... Ahora que la estoy elaborando por tercera vez, será todavía más poderosa. Sí. Debido a la experiencia adquirida. Porque hay un principio muy inteligente que ustedes deben entender. Un hombre puede luchar mucho y transformarse hasta llegar a la Unión con Dios. Hasta ahí progresa. Pero después de que llega a la Unión con Dios un hombre, que Dios se manifiesta a través de ese hombre, diríamos que de ahí para adelante ya no hay ningún progreso. Hasta que ya llegó a Dios, ya que más no. Si quiere progresar ese hombre de ahí para adelante, tiene que entonces, dijéramos, retrogradas. O sea, echar la Piedra al agua. Queda sin la Piedra. Pero cuando le vuelve a dar vida la Piedra, entonces, más penetrante esa Piedra, más poderosa, avanzó extraordinariamente. Hay hombres que lo han hecho hasta siete veces. Echar la Piedra al agua hasta siete veces. Adeptos que no lo han hecho hasta siete veces. Ya más allá de siete veces, es muy peligroso. Se puede caer bajo maldición. Yo lo he hecho tres veces, pero francamente, no lo haré una cuarta. No quiero exponerme a problemas. Y eso, las tres veces que lo he hecho, no ha sabido el asunto, chicharón deseo. Demasiado doloroso. Ya lo creo. Por ejemplo, en la meseta se echó del agua cuando eché la Piedra al agua por tercera vez. Desde allí, cuánto luché, a través de los siglos, para volverme a levantar. ¡Qué carmas tan espantosos! ¡Qué amarguras tan terribles! Sólo ahora, después de haber sufrido mucho, pero mucho, es que la Piedra filosofal está otra vez para renacer. En el 78 la tengo, ¿sabes? ¡Pero a qué precio! Me he hecho toda la historia de la Rosaria a volverla a levantar. La verdad es que eso es muy peligroso, es un progreso muy peligroso. Hay adeptos que queriendo hacer más penetrar y más poderosa su Piedra, intencionalmente bajan. Ya no caen, sino bajan. ¿Cómo bajan? Toman esposa cuando ya les está prohibido, pero no eyaculan el licor seminal, sino bajo la dirección de un Gurú. Trabajar con todas las reglas del arcano AZF. Pierden toda la unidad de la Piedra, porque ya se les prohibió el contacto a sus padres. Y después de cierto tiempo, bajo la dirección del mismo Gurú, vuelven otra vez a la vida de la Piedra. Hacen la gran obra. Entonces ya queda la Piedra más poderosa que antes. Hay que diferenciar, pues, entre una caída y una bajada. Yo no bajé así intencionalmente. Mis tres casos fueron de caída, no de bajada. Fueron de caída en la meseta central de la CEPA por el error del córnes Anónimo. Puse amor en la hermosa dama, mi fable. La tomé por esposa. A pesar de que se la había prohibido, y eso dio origen a una caída, no? Pero sí les digo, después de la experiencia de los siglos, que así es como se realiza la gran obra. Recordemos el ave Fénix. Era maravillosa, coronada con corona de oro, sus patas y sus piernas todas de oro puro. Fénix, llevado, con naturaleza, de rendida culta. Cansada de herir después de millones de años, resolvió hacer un niño, dicen que con ramas de incienso, de nardo, de otras ramas preciosas. No, lo cierto fue que ella se incineró a la naturaleza de su entristección, pero después resucitó entre sus propias cenizas, la ave Fénix, más gloriosa que antes, más poderosa que antes. Así es, eso se relaciona precisamente con la gran obra. Todo el poder de un adepto está en la piedra de los humanos. Si la echa el agua, quedan puestos, amolados. La vara de Moisés, maestro. La vara de Moisés que les enseñó a los egipcios al faraón. Esa es la espina de la sangre. Ajá. ¿Cómo los magos negros le sacaron serpientes también ahí cuando él sacó la suya, verdad? Es claro. Cuando su vara se convirtió en serpiente. Así como Moisés convirtió la vara en serpiente, así también uno tiene que convertir la vara en serpiente. Así como Moisés levantó la serpiente sobre la vara y ésta se convirtió en la vara misma, así también nosotros necesitamos levantar al Hijo del Hombre dentro de nosotros mismos. El Hijo del Hombre es el Cristo íntimo. Hay que levantarlo dentro de nosotros mismos. Para poder levantarlo primero hay que crear los cuerpos existenciales superiores del Ser. Sólo así podrá él venir aquí, encarnar el mundo, nacer, para luego irse creciendo y viviendo el drama cósmico. Él tiene que hacerse cargo de los procesos emotivos, mentales, sentimentales, sexuales, de todos los hilos, y hacerse Hombre, convertirse en Hombre, y hasta lograr ser a las tinieblas en sí mismo, eliminar al Yo es en sí mismo, y triunfar en sí mismo. Entonces, claro, él es digno de toda raza y gloria y honra. ¿Y el otro viene a hacer ese polvo? ¿Y el otro? Son el salvador. Por eso es que el Cristo es digno de toda honra. Y ante él los 24 ancianos, que no son otra cosa sino las 24 partes de nuestro propio Ser interior profundo, y los cuatro santos, que no son otra cosa sino cuatro partes superiores de nuestro Ser relacionadas con los cuatro elementos. Todos arrojan sus coronas a los pies del Cordero, porque sólo él es digno de toda honra y alabanza y gloria, porque él es el que con su sangre nos redime. Esa sangre es el fuego, y el Cordero él es el Cordero inmolado, que se inmola, vive en uno y se inmola completamente, y se hace un Hombre común y corriente a luchar con las tentaciones, con los deseos, con los pensamientos, con todo, y nadie lo conoce, hasta que triunfa. ¿Quién lo hace eso por uno? ¡Solvuel! Por eso se le dice el Cordero de Dios, que borra los pecados del mundo. Ese es el cristianismo esotérico gnóstico, pero bien entendido. Pero ya que él es el salvador, el que con su sangre nos redime, se fue el fuego, porque él mismo es el espíritu del salvador, que necesita un vaso y alabastro, un receptáculo para manifestarse, y esos receptáculos son los cuerpos de oro puro que uno debe crear. Entender esto es formidable, porque llega uno precisamente a donde debe llegar. y se va a convertirse en el Hombre Solar, en el Hombre Real, en el Hombre Cristo. La verdad es que por esto hay que luchar a muerte contra todo y contra todos, contra sí mismo, contra la naturaleza, contra todo lo que se oponga, hasta triunfar, hasta triunfar, convertirse en el Hombre Solar, en el Hombre Cristo. Esto no es cuestión de la Evolución, no es cuestión de Involución, no. Esto es cuestión de revolución interior, profunda. Esto se sale del dogma ese de la Evolución y de la Involución. Esto pertenece a la Gran Obra, y esta Gran Obra es revolucionaria. Mira, la Voluntad, Maestro. ¿Ah? Ahí tiene que intervenir definitivamente. La Voluntad, Maestro. No, es asunto mecánico. El trabajo consciente se logra a base, dijéramos, de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios. Hay que dedicar la vida en su totalidad a la Gran Obra, hasta conseguirlo, convertirse en el Hombre Solar. El Sol, eso es lo que quiere. Él quiere una cosecha de Hombres Solares. Eso es lo que le interesa al Sol. De manera que nosotros debemos cooperar con el Sol, hasta convertirnos en Hombres Solares. El Sol es una cosecha de Hombres Solares. Eso no te le interesa a él. Bueno, hermanos, creo que ya se les ha dicho un poquito tarde. A uno, yo quería hacer algo más difícil, pero no se han logrado nada más. ¡Ajá!